¿Qué es la Feria del Chicharrón? De algunos templos, de algunas obras sociales colectivas que se realizan y prácticamente pues ahora sí que invitando a la ciudadanía de la región que nos visiten, vamos a estar de manteles largos con todo lo que es nuestra gastronomía, muy deliciosa gastronomía y que siempre lo he resaltado y además pues toda la artesanía que en nuestro municipio se elabora, en la cabecera principalmente en San Sebastián del Sur y pues listos para dar arranque desde las 10 de la mañana prácticamente hasta las 5 o 6 de la tarde que prácticamente se estaría culminando con este evento lleno de color, sabor y tradición. Habrá música para todos los gustos y sabores, para ser un ambiente familiar, para que la gente y las familias nos visiten, entonces muy contentos por esta séptima edición. Después de dos años interrumpidos por el tema de la pandemia, este año será de manteles largos y pues con mucha alegría. Por supuesto que es lo que queremos que se reactive económicamente de nuestro municipio, además de dar a conocer pues todo lo que tenemos como municipio de gastronomía. Esta vez incluso viene una modalidad, vienen dos municipios invitados para un poquito de artesanía que es Ayula y Mazamigla. Estamos tratando de construir acuerdos para que a la postre nuestras artesanías también sean bien recibidas, como ustedes lo saben, en municipios como Mazamigla, como Pueblo Mágico, que prácticamente también todo el tiempo tienen una gran afluencia y podemos hacer un punto de difusión de nuestras artesanías y tradiciones.